¡Uno, dos, tiempo! Ni que decía, ni que entendía Como tú no estudiaría Pero recuerda que acaba el rango Y la campana sonaría Pero no la de la iglesia Princesa, tranquilo Piensa, utiliza la cabeza Porque te vas a ir de frente Porque hoy vas a ir de frente Con el golpe de sorpresa ¡Cambio! Sorpresa hermano, no me importa Qué te ha pasado, por eso Tu mente se queda en blanco La gente se prende junto a mis actos Porque ahora al heel yo ya le he metido un gancho Pero bueno, la podrían ya captar En otro momento, otra vez, en otro lugar Es un cuadrilátero y no te puedes escapar Date golpes en el piso para rendirte de acá Porque bueno, ya me di cuenta que no eres potente Y eso lo sabe la gente Batería, sí, se parece a este Está en desventaja porque hoy día soy Mayweather Perra, te puedo demostrar que soy mejor Los millones en el bolsillo me los llevo yo Y el que domina aquí no es este torpe En este box te va a morder el boxer Tiempo, 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 curado Segunda temática, la vuelta Segunda temática, envidia Terminó birros, empieza birros ¿Y vos? ¿Quería tarjeta gráfica? ¿Quería tarjeta gráfica? Temática, envidia Temática, envidia Díselo birros Díselo birros En tres, dos, uno No debería tener envidia este brother Te lo explico en los patrones Porque no tienes talento y para ganarme mucho menos vas a tener tú las condiciones Porque no rapeas hace un año y eres de los peores Pero yo puse tu nombre Preguntale al patrón que sabe todos esos patrones que hemos conversado Así que huevón, tú dame las gracias Porque por mí estás parado aquí y en esta batalla Se me viene un recuerdo de la anterior jornada Ya te había ganado, no es envidia Es que es el pasado Y en el pasado también no estás Yo no soy envidioso porque no lograste nada más Un año, ¿y qué hiciste? No fuiste a representar Tanto que me hablaste del fútbol Mira el huevón, sigue parado acá Ya lo entienden, ya lo entienden Cómo se le escapa la rima Esta batalla te juro que es real Y ante este huevón yo no voy a tener envidia Porque todo lo que tú ya lograste No se resume nada de la mente Ay, birros, ¿a qué hora te empiezas a callar? Ay, birros, ¿por qué no empiezas te a alargar? Ay, birros, ¿qué me vas a soltar? Te duele que yo pude lograr lo que tú puedes soñar Este te falta, te falta limpiar para brisa Tranquilo mi hermano, no soy yo la pera sin te brisa Te vas a ir, tú no improvisas Tú tienes envidia que a mí me siguen las luisas Luego lo entienden, luego te cuento Tranquilo hermano, no estoy pavimento Tú te vas a ir, pero lo siento Es que envidias que este es mi pavimento Última que tú me pusiste aquí Tú fuiste aquí medio peo Tú me pusiste aquí Ahora este me tiró Eso es verdad Dímelo ya, patrón Porque si me dices que no Entonces envidia, pe huevón Tiempo, tiempo, tiempo Cuatro, uno Wow, hermano Qué bien que me la pintas No sé si es que le hago falta o le hago una finta Dime, le hago una finta Es un pulpo enojado Su rencor le hace botar quinta ¿Cuántas más? Ocho ¿Qué? ¿Empiezo ya? Oh, hago una pausa Corre, suelta tu tinta al baño, causa Cambio No habla de tinta el camarada Y la de Luisa no me diga, fue pensada Que se la tenía preparada Una rima, no vale jornada Entiéndelo, my friend, de verdad Aunque tu tinta no te va a servir acá Yo ni te pude estudiar Y aunque tengas rencor Sabes que ellos me van a votar Me van a votar, sí Pero de la casa del Tayo Tranquilo, hermano Tú sabes que soy como el Cairo ¿Qué me vas a contar? Empiésate a notar ¿Qué vas a decirme? No me acuerdo de las palabras Ni quiero oírme No sé si es tinta o es botar Pero tu rencor A mí ya no me sirve Son tres palabras, huevonazo No sé qué te ha pasado Te quedaste en blanco Mejor te pinto y te saco Tú dijiste ya la del saco Yo te gano en una ronda Y tu tinta no sirve tanto Así que este tonto Yo ni lo tiento Más bien no es para tanto Yo le gano en eventos He demostrado tanto Que me van a votar Pero a ti y de la jato Las llaves las tengo yo ¿Te van a votar? Ay por favor Te van a votar de aquí Porque te hace falta mucho amor Dime qué vas a hacer Con tu rencor Tú eres un anime japonés Te falta color ¿Lo entendiste o no? Olivia Soy un atomizador Y este ya quebró Eres Oliveratón pana Porque estás soñando Que va a ser el mejor de la jornada Pero se despierta este pana Lo botan en su jato Y termina sin patas Para que la puedas captar con respuesta Y con temática Puta la llevaste puesta Lo estuve practicando tanto Pero que no rapes un año Se te nota tanto Falta de experiencia No rapes un año Pero siempre freestyle ¿Qué quieres que haga? ¿Te acuerdas de Mbappé? Es que así es Esa es mi calité Yo soy puro R.A.P. 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 Kips Si lo único que haces Es escribir No entiendo si es lo mismo Este escribe tanto Que ahora le vamos a decir Bart Simpson Me dice este nigga Igualmente te voy a ganar Yo en esta liga Voy a escribir Por toda mi vida Porque Vente y yo sabemos Tenemos pacto de tinta Y lo hemos hecho bien hermano Me falta un 8 Para este Gil Ponerlo en 4 Y con dos rimas Solamente gano Que se acabe aquí Porque ya lo he votado Tiempo, 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 tiempo Si empiezo yo En esta liga Ya no la cuentes Que este huevón se olvida Profesor y alumno Es hoy en día Oye profesor Javier Yo te mando Para la silla Para la silla Pero tranquilo Cumplo mi meta Este pendejo Es bueno Tirando metralletas Pero nunca te proyectas Lo bueno de trabajar en la muni Es que te da fácil la carpeta En la muni no trabajo Mira como yo te mato Y la carpeta Me lo llevo yo Porque he estudiado En la muni Todo el día trabajo Y ahora en la EF La tubería Te la saco ¿Me la sacas? Este que parafrasea No sé que me tiras No sé que rapeas Tranquilo hermano Así se rapea Tú eres un talítica Hasta que te bateas Estoy que me baseo Claro que sí Soy el faraón Porque ya me vení O me vine No lo sé My friend Pero bueno Igualmente Hace tiempo te maté ¿Me mataste? Entonces que te digo Ra Tranquilo hermano Mejor ya sal de acá ¿Qué me quieres a mí contar? Estás castigado Llama a tu mamá Llama a tu mamá Está bien Oye pana Mira como habla Esta cagada Hola Mamá Me llamaron La semana pasada Estuve fumando Con todas mis causas Sí Y me pediste un Diego Tranquilo hermano Pero si quieres Te digo hasta luego ¿Qué quieres? ¿Cuál es el plego? Eres el niño buñado Yo te veo No El patrón sabe Cómo soy Gil Así que bueno No lo tengo que repetir Yo le pido un Diego A este mandril Quería estafarme Dándome perejil Ay El patrón El patrón Que mecio Oh patrón Se nota que tú Lo chalequeabas en el colegio Te vas a ir Ya te desprecio ¿Dónde ibas al tíojo? Señor ¿Cuál es el precio? No hermano En alumnos No pasa nada Éramos alumnos Y en la misma grada Rapeábamos Todas las semanas Él me agradece Porque por él Rapea panas Y aún así Se lo cuentas todo Al Ross Puta que eres mal amigo Que huevón Por eso nunca vas a salir En el roster Chivolo Gil Toma Luca Cómprate tu bróster Oye pirros Pa mí tú ya eres cualquiera Hoy voy a ganar Porque la gente lo espera Tú crees bueno No llegas a la meta No ganas la carrera Tú pollo del muelle No tienes madera Que irónico ¿no bro? Que ahora vengas Con leche de el tairo Tranquilo Con el paso del robot Es que hoy Te voto Porque eres un bot Está muy fácil Levantarte la mira Tranquilo hermano Que me miras Si quieres ven Y ya te la estiras Porque en tu barriga Va a haber estrías De lo que te voy a abrir Y te voy a coser Te voy a sacar el hígado Y lo voy a vender Porque tengo Necesito pa comer Aunque trabaje Pero que lo que Que lo que Tú quieres que te cuente Si quieres hago cuenta Tranquilo ya detente Yo siempre estoy presente Tú ya ni la das cuenta Te faltan como 30 Pero sigues inconsciente Mente De mi mente Inteligente Tranquilo hermano Te vas a ir directo a la pendiente Cuidado te vayas a ahogar Porque el muelle Ya no es tu hogar Voy a responder a una persona Que me tiró Antes este men Por eso Lo voy a ver perder Me hablas de Luisa Está bien Y en su promoción ¿Quién estaba? ¿Cristel? ¿O qué? ¿Qué fue? ¿No te acuerdas Eso de verdad? Un recuerdo Fue nada más Una contestación De lo que acaba de tirar Tú eres el que estudia Yo el que vino a rapear Porque ya no organizo Se permiten Esas mierdas En serio Lo tienen que entender Desde que no organizo Ya no hay mesa De DJ Puta madre Mira todo Está hasta el pincho Oye patrón Ahora te lo digo Va a ser muy sencillo Cuando nos toque Ahí vas a ver Quien le saca más brillo Mira cómo te lo canto Ni tengo que atacarlo tanto Porque solamente es un bastardo Este rapero Es contra él Tú solo eres un complemento Sirve Solamente para rellenar Faltaba un participante Aquí vamos a llamar Creo que es disponible Estaba Ridwan Bueno vamos a ver Le voy a whatsappear Mira justo del racing Vieno es de pana Porque no tiene carrera Solo es un lobito Pero parte de la manada No golpea Vienes de capa Pero no descapa De esta manera Minimers viene y te ataca Te tira la cara Te mata Y luego te golpea Y te noquea Oye bro Mira te doy una lección Porque tú solamente Tratas de hacer métricas Sin sentido Mi bro Tus métricas sin sentido Nadie las entendió Tú piensas que son buenas Porque las dijo este bro Pero si la dice otro Nadie se da cuenta Es que sus expresiones Piensa que puntos cuentan Te voy a dar la clase Y la clase es tan maestra Que Mocha hace lo mismo Pero a él si se le respeta Perra Es que tu juego no es letal Hace un año si la solías clavar Pero desde que se quitó el polo No tiene seriedad Desde que se quitó el polo Nadie lo quiere ver jamás No te quiere ni llamar No te quiere ni meter una llamada Por eso el huevón aquí no gana Hace un año Y no hiciste nada Un año de mierda Y las mismas clavadas Parece que estás rapeando En el 2021 Por eso me tiras Rimas siempre lo de antes Que de Tyro Que de Luisa Siempre eso tiraste No te escribiste Solamente te acordaste ¿Qué mierda? Ok Virro ¿Qué quieres ya proponerme? ¿Te vas a ir? Es mejor voy a esconderme ¿Tú qué quieres? ¿Que te diga el germen? Tengo tantos polos Que ya ni sé de cuál ponerme Por eso me lo quité Ok Tranquil hermano Tú no sabes Te ganas Ten el play Me tiras Hasta de Cristel Puta ¿Dónde está tu papel? Creo que lo encontré Me saco el polo Y piensa usted Y luego soy yo El que ya me acordé Te tiré del Tyro Porque él te da de comer Te hablé de Luisa De Cristel Del Parabrisa Tú que me hablas Del patrón Y del moche Se nota que limpias El Parabrisa De su coche Chupa pinga Mamahuevo Tú te vas Tú eres un bledo Tú no entiendes Qué es lo que quiero Tú eres como en España El puto Robledo Último ¿Por qué no estás? ¿Por qué no tiras nada? Esta es una cagada Me dice Que yo era el último participante Tuve que faltar a trabajar Pa' pararme delante Bien Por ahora vamos con la ronda Número 5 Kickback Yo Y a ver gente Están todos limpiendo Menos mal de arriba ¿O qué? ¿O qué? ¿Para qué hemos venido Entonces ustedes? Y se lo damos En 3 2 1 A ver Ridvan Cuéntame ¿Qué has hecho usted año? ¿Qué ha pasado? Trabajar Por mi enano ¿Qué vas a entender? Tu chivolo sano Si tu viejo Te dice ¿Quieres eso? Te lo pagamos O sea ¿Tenemos otro roce En el grupo? Sí Hay dos En la cara te escupo Porque sabes Que somos un grupo Y como él Padres ya no hay cupo Otro kill ¿Metiste la pata? No metí la pata Lo hice porque quería Porque amaba A mi flaja ¿Tú qué vas a entender De eso Si paras con cabros? ¿Y eso qué tiene? ¿Y eso qué tiene? Que te gusta el pene Tranquilo hermano Este lo sostiene Tienes buenos cabros Porque te mantienen Entonces a los cabros ¿Tú los conoces? Sí, conozco Me dijeron que te conocían Que hace tiempo no te veían Que tu vieja de casa Ya no ni salía ¡Tiempo! ¿Estudiaste ingeniería de minas? No hermano Te lo puedo contestar Mineros Hay otros Lo tenemos por acá Después te paso Su currículo Y lo contratas ¿Por qué te gusta Siempre nombrar a otros? No hermano Tú lo hiciste primero Yo ya estoy dejando eso Uno mejora Y aumenta su precio ¿Te gusta la chica Que está atrás? No hermano Eso no es verdad No me gusta La que está atrás Me gusta La que tienes archivada En tu Whatsapp ¿Te gusta tu mamá? ¿Qué te pasa? Se mete con mi mamá Qué farsa Caíste tan bajo Tocaste ya la plaza ¡Tiempo! Hermano Tú lo entiendes Y me hablas Que yo menciono a terceros Mencionas a mi mamá Y así Dices que eres El gran rapero Sí Ridoán Nunca ha mencionado a terceros Si esa fue tu primera barra Y eso ya todos lo vieron Ay bueno Qué buena rima Ahora te crees El mejor El que está en la cima Pero dime Antes de ser perla Tú eras esgrima Si eres cochino No te quejes Cuando te caen encima Ey hermano Tírame lo que quieras Estoy acostumbrado A que me suelten sangre Que soy un tiburón Y este es mi mal Y vengo con hambre Porque Un año y de diferencia Y aún así No pasaste Tienen que pasar Veinte Para que puedas Alcanzarme Se nota que pasar una rima Pujas Tú no eres un tiburón Tú eres una raya Por la aguja Te vas a ir de una Esta es tu noche de brujas Qué va a pasar ahora Cuando el patrón cruja No sé Tal vez el Ross Le pueda ganar O tal vez el patrón Le dé la vuelta Y él lo pueda superar Pero qué me importa El resultado de los demás Tú tienes que ver eso Para que no puedas Descender más Última ¿Cuándo descendí? Si nunca hubo un descenso Te vas a ir ¿Ves? Que no es mentira Ni siquiera la pienso Ahora se cree Bueno Que hace un desmal Claro que el Ross Le va a ganar a patrón Porque hoy es el día De los padres Díselo Díselo Virros Virros Tres entradas Aquí se apaga la talla Y se lo damos en tres Dos Uno Es el día de los padres La primera jornada Esa huevón la tenías preparada No me importa lo que haga Está cagada No es el día de los padres Es el día de los que les metieron la rata Wow Me estudiaste más que la CIA De verdad Mejor ya siéntate en la CIA Tú eres más corrupto Que la CIA ¿Qué me preparé? Si tú recién te enteraste hoy día No me enteré hoy día Nada más Más corrupto que la CIA Que acabas de lanzar Más corrupto de la FIFA Te lo puedo contestar No me preparo nada Todo es free real Todo es irreal Será Porque tú no eres real Ni siquiera eres rapero acá Así que no me jodas Eres un rico entrando a saga Por la moda Por la moda lo estás haciendo Tú hoy he fracasado Yo en esto llevo muchos años Me dices por la moda Este tarado Si he rapeado en plazas Que ni siquiera tú has pisado ¿Quieres ver lo que hoy te traje? Tranquilo hermano No es una vacuna Es un dopaje Yo que tú Me cambio el traje No era microbusero Pero iba al pasaje Juro Es que te verán con caras de hechiste Y hoy dijeron Hoy lo estiro La vida se trata De dar muchos giros Hola de nuevo hermano No hay peros Por eso te estoy ganando En este torneo Dieron réplica Eso es muy cierto Que no te conocen Es el efecto del nuevo Del nuevo Es el efecto de nuevo Que te pasan por los huevos ¿Qué quieren? ¿Que eres nuevo? Mejor que tú Ya me muevo Ya me muevo My friend ¿Dónde estaba? La del PSG Ya se pierde el Mbappé Se fue a la Liga Argentina Solo para descender Si Me fui a la Liga Argentina Por una guachita Pero tú que vas a entender Esto ya te explica Hay una doctora Que me jode por ahí Me dice El B-Ross No suelta nada Es free Te jode la doctora Oye nigga Es que cuando rapeamos Soy el que te quema No estudio medicina Sin problema Pero para la comida Tengo la receta Ok En una ya te dejo en coma Amorlo Y la doctora Te juro que era una broma Si quieres ya te bromeo Tú eres como Dracu Un dracuqueo No era broma De verdad Eso fue lo que me contó este man Era una doctora Nada más Una protóloga No para exagerar Pero que quieres ver papi Si tú sabes que lo suelto ya de gratis Ya te compré tu ataúd No tengo culpa que tu ex trabaje en esa luz No trabaja en esa luz my friend Te lo explico de una vez Pero tu flaca trabaja en la EPS Yo le arreglo la tubería Llámame de una vez Mira, mira Me despilaron con pinza No trabaja en esa luz Entonces donde? En el Misa Te vas a ir Ya tu Misa Llegó de una La Luisa Última La Luisa Un sí No sé qué Me dice este Gil Trabaja en el Misa Claro que sí Me llama porque soy su cama Un sí Tiempo, 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 tiempo Qué asco Qué asco Bueno, a la derecha Le van a la izquierda Birros Tres, dos, uno Birros Tres, dos, uno 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 Tres, dos, dos Tres, dos, dos ¡Gracias!